bueno cobrillo buenas tardes fin de semana espero que estén bien acaba de salir, acaba de salir o no acaba de salir, no salió ahorita o ayer no me acuerdo no sé una tiradera, vamos a ver que esto no se caiga aquí pero una tiradera de Cristian Nodal un cantante de música ranchera mexicana era ex novio de Belinda también cantante o actriz creo no sé no estoy muy empapado de información sobre la farándula mexicana pero salió en 150 metros, gira a la izquierda hacia puerto rico 100 pues salió una tiradera de Cristian Nodal hacia J Balvin ¿por qué pasa esto? pues un poco de contexto del asunto pues Cristian Nodal pues hace un cambio de look se ve como que se jaspa el pelito un poco el pelito corto ahora se lo pinta de rubio y qué sé yo viene J Balvin en su instagram y pone, postea una foto de él de Balvin y una foto de Cristian Nodal y pone, encuentra las siete diferencias o encuentra las diferencias, algo así pues esto no le supo muy bien a Nodal y ahí empezó el dimitirete por instagram que si esto, que si lo otro y todo eso que hacen los artistas siempre pues Cristian Nodal tomó cartas en el asunto y pues sacó una tiradera hizo una tiradera así que eso es lo que vamos a accionar yo no la he escuchado todavía no sé si está buena si está mala pero vamos allá vamos a ver si está jodiendo disculpen Corillo se cayó la porquería esa y lo más probable es que se vuelva a caer tengo que hacer un invento aquí o algo para poder enganchar la la cámara esta en algún lugar vamos a ver si se cae ahora otra vez vamos a ver vamos a ver si no hay mucha vibración y yo no sé por qué esto nada espérate vamos a accionar vamos a escucharle esto a ver yo voy a hacer que llores yo voy a hacer que llores yo voy a hacer que guapapá guapapá llores me levanté bromista y me tienes que aguantar no quiero bromear contigo de ti quiero bromear tú eres un chiste cabrón cada quintal te canta cada quintal te rapia cada quintal te rima pobre payaso que usa todo el mundo para conectar acabo de destacar que Cristian Nodal no es japero ni jegetonero ni nada por el estilo que se le parezca así que no sé cómo juzgar esta tiradera vamos a ver seguimos no sé cómo juzgar dice el latino game pero pisas a toda tu gente para dar mensajes mi hijo hay que ser coherente si tú no eres artista al menos sé prudente hoy me sabe a mierda traigo un malvin y no lo sientes por falta de empatía le toca ser resiliente acaso eres consciente de los followers que mueves pasarito abre los ojos y ve el poder que tienes otro chiste malo son los nombres de tus álbums jose vibras colores con la energía del diablo se hablaste mal de la familia porque mezclas el negocio socio la vida te va mal por pretensión 50 millones vieron que te no por nada pero yo veo que le está metiendo te lo juro un chamaco no sé si se le habrán escrito o qué carajo pero hasta ahora se escucha bien vamos a seguir cambiando de luz todos los ánimos bellos en las portadas de revista y en los votos que elegimos para subir al insta retoma este pato de la prensa donde es algo peor donde me da vergüenza luego preguntaste cabrón las diferencias entre tú y yo pendejo es que yo es que yo no soy tan mierda es que me reconozcan por mi peor erogonal pero por roperte no sé qué carajo está pasando no sé si es la canción o es el jadeo mío o no sé que demostré lo que está pasando que se está parando así hasta ahora está ahí hay más o menos pues como les dije de música ranchera él no es reggaetonero ni japero ni nada de eso así que por mí hasta ahora va bien Puedes hablar las culeras las clases deberían meditar mira como estoy sanando y no lo tengo que postear cada que me acerco a Dios o tengo actos de bondad a ti lo que te hace falta son amigos de verdad que no te mame la verga cuando estás haciendo mal los videos musicales también son para expresar pero expresas pura mierda o que es comer estamos en siglo XXI y esclavizar a las mujeres como perras pena ajena es lo que das siempre juegas con el fuego y nunca te quieras quemar tienes 37 años y aún no logras madurar el respeto es algo que el dinero no puede comprar se dan cuenta que ser rico al final da igual si tus metas por cumplir son solo material mira maná y mira maná que también son global y su motivación está en la humanidad van repartiendo amor lo reciben para tres porque las letras que ellos cantan siempre lo han conectado eso se llama ser atista perro no sé para mí que le está metiendo hasta ese nivel pues le está metiendo en verdad no sé aquí la ver no sé si es O no eres reggaetonero Defiende tu arte Ya no seas embustrado Yo esto lo hago Para divertirme Porque lo amo Y es mi pasión Pero recuerda Que ya soy rico No es por negocio Y la ambición Pues compite la cara Mi hijo Siéntate y aprende Eso es bueno Eso es bueno que haya dicho eso Esto yo no lo estoy buscando Para buscar promo Ni nada Porque Ya yo tengo lo mío Simplemente pues No me gustó La confiancita de esa tuya ¿Entiendes? Había que poner unas cosas claras Se la voy a ir La botella Lo pego en la gente Arriba de The Weeknd Con aria negra Te entiendo No se ocupa promoción Si la música se siente Hay gente haciendo arte De enero a diciembre Tú peleando con drummits Porque no los mereces Ves que eres un chiste Y aún no lo comprendes Te hace falta hacerle caso Al que te ama Al que vende El tren es cuando Ahora que enviene Y tu avión aterriza Mientras llora Vuestra pieza La piel se me riza Jamás vas a sentirlo Tu voz solo la risa Y como lo dije antes Yo me muerto al avión Pero solo Dios decide Si voy a volar O no teño un estallo Lleno en tu país En tu ciudad Medallo puta madre Nunca le pude llegar Eso te cansa Muchas gracias Ojalá no te persigueras Porque como lo dijo Ariel El calma viene y se va Todos tratan de reprimir mi personal No porque eso que dice ahí Es que parece que Él tuvo un problema Con un avión Que le iba de camino A un espectáculo Un concierto Y creo que las ventanas De la avión explotaron Y él dice ahí Como que Ah te estás burlando de esto Que cojones Espero que nunca te pase Porque Este Uno no se burla del mal de nadie El mal que le pasa a nadie ¿Me entiendes? Eso es lo que le está diciendo ahí Me gustan mis tatuajes Me gustan mi flow Si ser neco y ser feliz Pues claro que lo soy Mi música es de ustedes Pero Mi vida no Agradezco los consejos Pero ¿Quién los pidió? Mejor siganlos ustedes Yo tengo mi jubilación Y si me dedico a esto Solo por su amor Yo aquí voy a mi tron Tranqui sin presión Canto hasta cuatro horas En conciertos Solo por pasión Pero volviendo a retomar El tema principal José tira en la piedra Y te esconde está en la ansiedad Y aunque para esta sociedad Tú eres alguien muy cool Aguanta, aguanta No So Está diciendo lo mismo Que dijo René Como que Está usando La salud mental Como En forma de negocios ¿Quién sabe si es verdad? ¿Quién sabe si no? No sabemos Si queda en un referente Sería Chester Bennington Yo soy un girasol Porque con música sano Cuando escucho lo tuyo Me dan ganas de ir para el baño Lo que dice ahí Yo me pinté el pelo Porque me salió de los cojones Tú no tienes patentizado Este Que nadie se puede pintar el pelo De amarillo Porque tú lo tienes así No seas charro y estúpido Balvin Eso es lo que le está diciendo ahí No es necesario en esta vida También me hace mover el culo Y me trae alegría No es la porquería Que tu sueltas malvidroso Que Ángel Yanquitero Son ejemplos sabrosos Yo pa' acabar el tema Y ponerte un pin Si no aprendiste con el reci Espero que conmigo sí Ojalá que sea la última vez Que alguien te aparta el culo Bueno, pronto este vaquero Te dio con la punta aguda De la bota Con perfuma mota Pa' que te vuelvas feliz Y ya no crees pa' la loca Bueno, sí Bueno, sí A Josecito Bueno ¿Sabes qué hora? Yo quiero ver si van a salir Todos los rascabichos mamones Que salieron Cantantes Que salieron a defender a Balvin Porque bendito Que si Balvin Que si no es de eso Que si no se puede defender solo Y salieron cuatro rascabichos A tirarle a René Por montarse en la ola Yo quiero ver si eso va a pasar ahora Con Cristian Novel Porque es que Si es uno Si es pa' uno Es pa' el otro También No sean hipócritas Ya te le metió Pienso que si Que le metió Le puedo dar un Siete y medio Ocho La tiraera Mano En verdad El chamaco No es japeros No es reguetonero Es un tipo Que canta música ranchera Y se metió El gallinero De Balvin Y no es por nada Pero se presentó Ahora vamos a ver si Balvin Contesta Que lo dudo Porque No esperen eso No esperen que Balvin Conteste Pero Nada Esa fue la reacción Cuídense Corillo Buen fin de semana Pasen la cabrón Busquen la tiradera De Cristian Nodal Se llama Girasuel Escuchenla Sin ningún tipo De interrupción Y Nada Pa' delante Corillo Seguimos Suave Cuídense Cuídense Gracias.